¡Yay! ¡Seguimos de verdad! Y bueno, seguimos Y bueno, seguimos Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo Y muy lejos de ti Me provoca volver a los guayabales De aquellos habanares Donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes Y los estoy pintando Exactos como son Ya pinté Aquel árbol del patio Que es donde tú reposas Cuando calienta el sol ¿Cómo hice? Sigo aquí Mirando el paisaje sabadero ¿Por qué? Porque aquí Ay, qué rico Es donde están todos mis recuerdos ¿Cómo hice? Vení Corazón, vení ¡Vamos! Vení Como aquella tarde Como aquella tarde que me besó Vengo al día siguiente que apadeció Pésame como tú sabes besar Como el día siguiente que apadeció Pésame como tú sabes besar Uy, 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 uy Ey, 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 eso ¡Eso! Con elegancia Trujellana Y continuamos chicos Como recuerdas a sabanales Cuando te veía llegar mi amor Y ahora chicos Una vueltita, una vueltita, una vueltita A ver, hey, 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 hey Y el cuello, chicas, el cuello Ahí Sé que esto está prohibido Pero vamos a cambiar un poquito Vamos a cambiar un poquito las reglas A ver Va a ser en la casa de Joel Y seguimos Ahí Ahí, ahí, ahí En la casa de Joel ¿Cómo dice? Don Joel era un hombre Un hombre de buena fe Ay, goza, ay, goza, ay, goza En la casa de Don Joel En la casa de Don Joel En la casa de Don Joel Ay, mira, mira, compay En la casa de Don Joel En la casa de Don Joel En la casa de Don Joel Ay, mira, 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 mira cómo goza En la casa de Don Joel En la casa de Don Joel Y seguimos Vamos Vamos todos pasando por debajo A ver Así que así que así Y continuamos Como dice Una noche me garaneaba En la casa de Don Joel Una noche me garaneaba En la casa de Don Joel Don Joel era un hombre Un hombre de buena fe Don Joel era un hombre Un hombre de buena fe Ay goza, ay goza, ay goza En la casa de Don Joel En la casa de Don Joel En la casa de Don Joel Ay mira, mira compay En la casa de Don Joel En la casa de Don Joel En la casa de Don Joel Ay mira como goza En la casa de Don Joel En la casa de Don Joel Ay Ey, ey Vamos a mirar Ey, ey, ey Y seguimos despertando, chicos Seguimos, vamos sin cámara 2 Mira, pasé muy bien Vamos, suenan esos timbales, Diego Ahí, ahí Sionona Producciones A máximo Eso Y ahora todo con la mano para arriba, chicos Con la mano para arriba ¡Ey! 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 ¡Eso! Vamos, chicos A seguir gozando Con lo mejor De elegancia Trujillana Y como dice Pero en esta minera se formó el rumbo Pero en esta minera se formó el rumbo Lizo, viaga el rumbo Se formó el rumbo Lizo, viaga el rumbo Se formó el rumbo Ya que la fiesta muy pronto va a empezar Ya las parejas se deben de formar ¡Vamos, hice! Lizo, las guitarras ¡Vamos! Pronto trinarán Lizo, las maracas Ronto sonarán Parará Parará Y dice Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona Y baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Y para Harry Producciones Seguimos disfrutando Con Xiomara Producciones No hay más Como dice Pero hoy esta minera se formó el rumbón Pero hoy esta minera se formó el rumbón Litos y hagan rumbo Se formó el rumbón Litos y hagan rumbo Se formó el rumbón Ya que la fiesta muy pronto va a empezar Ya las parejas se deben de formar Litos y hagan rumbo Litos y hagan rumbo Pronto trinarán Litos las maracas Pronto sonarán Y dice ¡Baila, baila, roncona! ¡Fuerte la palma, chicos!